¿Cómo te va? Ahí está, la verdad es que es Hijo, hijo predilecto de los hermanos de Madrid El compa pichón, más conocido El compa pichón, dije pichote Muchas gracias a mí que Saben que se les agradece mucho y siempre Yo soy a mi lado absolutamente desde cuando estaba Muy pequeño O digamos, por la razón me dormían a veces Por aquí en mi casa, en su casa aquí en las maras Es un placer amigo folio De todos los integrantes que los he visto por allá en California Es un honor Y un placer, gracias a Dios Con tantas bendiciones que nos están mandando Y más aquí en mi pueblo En las maras de Madrid, México Y arriba de Jalisco, también Quiseña Se llama La Manda del Canteo Vamos a echarnos una canción Que estamos haciendo también un homenaje Para un musical, la mejor que lo hablan Los reyes, los reyes de la técnica Saben, muchas gracias Y se salva Los reyes, los reyes de la técnica Traigo una gran decepción Que es por una traición En las maras de Madrid, México Y ahora está el ar�ón de mi pueblo En las maras de Madrid, México Y ahora está el ar�ón de mi pueblo Y ahora está el ar�ón de mi pueblo Y hoy conozco a la natura Dios mío, dime quién Si me regresaré Otra vez te rastero Mis pobres hijos crean Un suave de astruir Y amarte de un arstero Y hoy conozco a la natura Y hoy conozco a la natura Dios mío, dime quién Si me regresaré Otra vez te rastero Mis pobres hijos crean Un suave de astruir Y amarte de un arstero Y hoy conozco a la natura